Bueno, acá hay varios representantes, no solo artistas callejeros, también hay escultores, hay artistas plásticos, ¿sí? Vamos a remarcar que somos una agrupación de varios artistas, artistes, ¿sí? Que estamos reclamando en este momento poder trabajar, ¿sí? Básicamente sería eso, ¿sí? Poder estar, trabajar en nuestros lugares de trabajo con las precauciones y las precauciones y las necesidades que uno demanda, ¿no? Trabajar, como por ejemplo, yo en mi caso, voy a hablar siempre de mi caso, pero también voy a recalcar lo de los demás compañeros, ¿sí? Compañeros de lucha, que hay un montón acá, por eso hicimos una gratiferia, hicimos una olla popular para que varia gente se entere de todo esto, porque la idea es recalcarnos, estar acá presente a la municipalidad y decirle nosotros también nos vemos afectados por la cuarentena, ¿cómo nos vemos afectados? No podemos trabajar, también tenemos nuestras deudas, también tenemos que pagar nuestros servicios, también tenemos que comer, ¿sí? Entonces, como que nos están limitando de cierta manera y nos está afectando toda esta cuarentena. ¿Cómo hacen hoy para subsistir? ¿Cómo hacen hoy para llevar su arte a que lo pueda disfrutar otra gente? Bueno, hay mucha gente que está tratando de hacer clases por Zoom, talleres por Zoom, se dan talleres por Zoom, los shows también se están dando por Zoom, por Instagram, por varias plataformas que hoy en día se está abriendo, porque es un mundo más tecnológico, ¿no? lo que estamos viviendo. Pero, ¿qué pasa? Hay gente también que no tiene esa posibilidad, ¿sí? Y a eso es a lo que queremos apuntar, porque no tenemos esa posibilidad, mucha gente de decir, bueno, estamos acá para luchar por esa posibilidad, porque prácticamente nos están marginando de todo esto. ¿Qué tipo de ayudas reciben del municipio en este momento? En mi caso, ninguna. En mi caso, en el mío. Voy a hablar por el mío nomás, porque la verdad no sé de los demás, no hemos hablado de eso. Es un tema que no hemos tocado y más que nada estamos acá por la lucha para apoyarnos uno a otro, sobre todo. ¿Qué protocolo van a tener en esta movida que están haciendo? ¿Cómo se van a manejar las distancias y todo eso? Bueno, en la olla vamos a tener, vamos a respetar el metro de distancia, que es para entregar a toda la gente los platos. Cada uno va a traer su plato, sus cubiertos. En la olla solo se va a servir la comida y cada uno después va a respetar el distanciamiento y toda su forma. Pero es más personal lo que uno tiene, el recaudo es más personal. Ahí va. También nos vamos a proteger entre todos, porque estamos acá hablando, pero siempre con la distancia. ¿Pudieron acercarle algún protocolo de trabajo al municipio? No, es lo que queremos hacer ahora. Es la idea también, hacer la olla popular, juntarnos entre varios artistas y hacer, llevarle todo un protocolo para la gente.